La COP24 es un espacio muy importante si pretendemos implementar el Acuerdo de París. El mundo se movió con mucha voluntad y muchos factores confluyeron para que en el año 2015 suscribamos un acuerdo que realmente nos da el camino a seguir para lograr en el 2050 una economía decarbonizada y resiliente al cambio climático. Pero esto solo será posible si podemos desarrollar las reglas complementarias de este acuerdo. ¿Esto qué significa? Que si queremos que los países desarrollen sus planes climáticos con mayor ambición al 2020 ellos deben basarse en reglas claras que deben adoptarse en esta COP24 en Católica y en Colombia. Por lo tanto es la primera expectativa que tenemos que las denominadas reglas para la implementación o guías para la implementación se aprueben en esta COP y le den a los países la facilidad para desarrollar con mayor ambición y con mayor sentido de urgencia sus planes climáticos para el 2021. Pero también esperamos que lo que se denominó el diálogo talanoa, que es un proceso destinado a saber qué hemos logrado, qué queremos lograr y cómo queremos hacerlo, que esas conclusiones contribuyan al proceso. Es también una COP importante para movilizar con mayor agilidad y mayor compromiso recursos financieros que permitan a los países en vías de desarrollo y a los más vulnerables enfrentar sus propias necesidades. Y también lo que necesitamos de esta COP es un claro compromiso de que al año 2020 y esto incluye a toda América Latina, vamos a poner planes climáticos o NDCs realmente a misión. ¿Y por qué es importante una COP como la COP24 para América Latina? Por dos o tres razones fundamentales. La primera es porque América Latina es altamente vulnerable al cambio climático. Los países que están ubicados en la zona del trópico definitivamente ven un cambio significativo de los ecosistemas, de las especies y esto afecta a las poblaciones fundamentalmente indígenas que habitan en estos ecosistemas. Por lo tanto tenemos que tener planes seguros y planes ambiciosos de adaptación para generar la resiliencia que es la única manera que enfrentaremos las consecuencias del cambio climático. Pero a su vez el cambio climático genera consecuencias en actividades económicas. Cuando tenemos ciudades ubicadas en costas desérticas, como en el caso de Perú, norte de Chile, definitivamente la escasez de agua nos puede afectar significativamente. O cuando tenemos países que dependen fuertemente de la actividad pesquera, los cambios de la temperatura superficial del mar o la significación de los océanos también generan impactos que tenemos que saber enfrentar. Y si pensamos a su vez lo que significa la sabanización de la Amazonía, de hecho, esto puede generar una pérdida de recursos que son más fuertes de alimento de comunidades locales, pero también de poblaciones mayores en cada uno de nuestros países. Por lo tanto, y cultivos nativos definitivamente es fundamental. El incremento de la temperatura, cada medio grado de temperatura realmente importa cuando pensamos en cultivos. La agricultura es muy sensible al cambio climático. Por lo tanto, América Latina no solamente tiene que tomar el liderazgo y contribuir significativamente a la negociación, sino a su vez tiene que ser consciente de su vulnerabilidad y desarrollar planes que permitan a su vez canalizar los recursos financieros que necesitamos para atender esas necesidades. La canalización de recursos financieros de los países desarrollados a los países de desarrollo es un buen paso, pero si América Latina no está en capacidad de desarrollar sus propios proyectos, no accederemos a estos recursos. Por lo tanto, es el momento de identificar nuestras vulnerabilidades, identificar nuestras necesidades, desarrollar los proyectos y solicitar la asistencia técnica, la transferencia tecnológica y los recursos financieros que requerimos para ello. Yo estoy seguro que el WWF, las oficinas de América Latina y el Caribe, están altamente comprometidas con las necesidades climáticas de la región y a su vez tienen un claro compromiso para contribuir a que este proceso no se detenga. El Acuerdo de París, como lo dijo el expresidente Hollande y lo ha mencionado ahora el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, es un proceso indetenible e irreversible y en eso WWF de América Latina va a contribuir significativamente. Saludos desde Cato Huice, a todos los amigos de América Latina que están acá, bienvenidos a la COP24 y a los que están un poco lejos sabemos que están con nosotros contribuyendo a que enfrentemos las consecuencias del cambio penal. Nos vemos.